No es que lo quiera meter a la cárcel, es que lo quiere presionar, sino obligarlo a entrar a la ley de punto final. ¿Quién es el asesino serial Salvatore Mancuso, que tiene más de 12.000 crímenes mortales en su conciencia? Son más de 75.000 crímenes que se cometieron en el territorio colombiano con las autodefensas. 75.000 crímenes. Hay masacres de todo tipo donde están ellos implicados. La masacre de Mapiripán, la masacre del Aro. Y como no pudo entrar a la JEP, porque a la JEP no entran los grupos paramilitares, pues lo que hizo el presidente Petro fue meterlo directamente como una figura bisagra del gobierno. Y esto lo hizo Álvaro Uribe. Él fue el que sancionó la ley 975 del 2005, que se llamó la Ley de Justicia y Paz, que fue aprobada por el Congreso de la República con el propósito de desmantelar estos comandantes y estos grupos de autodefensa. Muy diferente a lo que está sucediendo aquí. ¿Qué hizo Álvaro Uribe? Fue fácil, acabó con los grupos de autodefensa y a pesar de que le decían paraco, pero cogió a los líderes y los mandó extraditados. Muy diferente a la paz total que promete Petro, a la que hizo Santos, que hizo entregar a las FARC, pero lo que hizo realmente fue entregarles curules y hacer unas FARC muchísimo, muchísimo más fuertes. Crímenes y condenas de Salvatore Mancuso. La más horrible, las más horrendas, las más oscuras, fue la cantidad de fosas comunes. En el capítulo más negro de la historia colombiana, una confesión de ellos mismos que empezaron a viajar a municipio por municipio, confesión de los mismos grupos paramilitares y entre más fosas comunes entregaban, pues más libertad le daban a los grupos criminales. Ellos hicieron crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, en Mapripán, recuerdo que ellos destaparon una fosa común con 78 cadáveres. 78 cadáveres. Imagínense 78 cadáveres alineados y cubiertos. En otra, encontraron 400 cadáveres en una sola fosa común, un auténtico campo de exterminio. También están vinculados con el narcotráfico. Las autodefensas al comienzo no estaban interesadas en el narcotráfico, pero se dieron cuenta lo productivo que era el narcotráfico. Amigos, nadie debe tener las armas del Estado, sino la fuerza pública. Son los únicos que deben tener las fuerzas militares y la policía nacional. Cuando de alguna forma con las convivir, que sí, que no, que nosotros los ayudamos, por eso es peligroso lo que hace, lo que quiere hacer la forí. Lo que quiere hacer la forí, pues es diferente, pero a la final, pues es entregarle armas a campesinos para que se protejan. Y claro que, uno dice, claro que uno debe tener armas para protegerse. El problema es que las armas se pueden malinterpretar cuando usted siente que tiene el poder. Entonces, los paramilitares también están metidos en graves asuntos de narcotráfico y por eso es que han sido extraditados y han sido acusados por el gobierno de Estados Unidos de actividades relacionadas al narcotráfico. Voy a comentarles algunas de las confesiones de Salvatore Mancuso el 19 de diciembre del 2006. Salvatore Mancuso confesó 87 actos criminales. Y oígale, póngale atención, él confesó 336 víctimas. Por lo general, ellos llegaban a un pueblo con listado en mano y acababa con todo el mundo. De aquí a Yopal, cuando uno ya está como a tres horas de llegar a Yopal, hay un monumento donde, si no me equivoco, fueron 23 personas las que paró, que estaban montadas en un bus. Los paramilitares pararon ese bus y acabaron con la vida de todos los que estaban ahí, excepto dos que los dejaron vivos para que contaran cómo arrodillaron a las personas y les pegaron un tiro de gracia. También Salvatore Mancuso confesó masacres. Por ejemplo, la masacre de Alejandra Camargo Cabrales, una niña inocente, hija de Aida Cabrales, asesinadas por las AUC por Salvatore Mancuso. Por ejemplo, la masacre del Aro. Dicha masacre fue localizada en el municipio de Ituango, Tolima, Antioquia, cometida en octubre de 1997. Para ese entonces yo estaba entrando a la Armada Nacional, yo me acuerdo muy bien de esa masacre hecha por criminales, donde Mancuso incriminó al Ejército Nacional, a Alfonso Manos Alba, que murió también en ese año, el cual estuvo implicado en otros actos de genocidio. Esta es la muerte del criminal, el terrorista, el asesino, sería el Salvatore Mancuso. También, ¿cómo olvidar la masacre del Salado? La masacre del Salado perpetuada por las autodefensas, donde Salvatore Mancuso admitió la planificación de la masacre del Salado en el Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar. Yo estuve en esa zona ya de oficial, como unos 15 años después de que sucedió esto, y veía cómo le tocaba pedirle perdón a los pobladores por omisión, por parte de la fuerza pública, porque no estuvo ahí para protegerlos. Salvatore Mancuso es un criminal. Y le recuerdo, la palabra para Salvatore Mancuso es un asesino serial, que nuestra Constitución, que nuestro presidente, gracias a estos pactos de la picota, están permitiendo que hoy en día ese señor quede en libertad. Lo único es que no puede pasar por Carmen de Bolívar, no pueden pasar por la costa, no se puede ir a Barranquilla, pero tiene todo el país para hacer lo que quiera, para hacer absolutamente todo, todo lo que quiera. ¿Cómo olvidar la masacre de Mapiripán en el Meta, la cual se constituyó en el primer acto genocida de los paramilitares en el sur de Colombia? El testimonio de Mancuso implicó la colaboración del coronel, el del Ejército Nacional, Lino Sánchez, quien recibió una condena de 40 años por esta atrocidad, y no mencionó al general Jaime Uzcategui, el papá de José Jaime Uzcategui. Bueno, ustedes me conocen, soy claro, yo como militar digo, todo militar que haya hecho se debe poder ir en la cárcel, sin embargo, pues, ¿qué estará pensando este coronel que participó, según lo que dice Salvatore Mancuso, mientras ve a Salvatore Mancuso con sus millones de dólares viviendo como un rey en Colombia y este coronel pudriéndose en la cárcel? La verdad es que se siga pudriendo en la cárcel si él tuvo que ver, pero pues qué tristeza lo que está sucediendo. Y ellos fueron los culpables de la parapolítica, recuerdo cuando entró al Congreso o al Senado, no recuerdo, y fue aplaudido como si fuera un rey, todo el mundo lo aplaudía, tuvo varios magnicidios como el de Wilson Borja, Borja, el de Kimi Perina, no, una cantidad de magnicidio de alcaldes, admitió el asesinato, este asesino serial de diferentes alcaldes como Henry Tafur, como San Martín de Lova en Bolívar, el alcalde del Roble Sucre, el alcalde de Tierra Alta Córdoba, el alcalde de Cúcuta, el concejal Bernabé Sánchez de Tibú, y el poeta y exalcalde de Tibú, candidato a la gobernación de Santander, Tirso Velásquez, asesinó concejales como Oscar Enrique Niño Ramírez de Garamalote Norte. Y aparte de eso, pues también hizo acusaciones delicadas contra Juan Manuel Santos, esta la hizo el 15 de mayo del 2007, donde pues empezó dentro del marco de sometimiento a la justicia, pues empezó a hablar que Juan Manuel Santos le había propuesto a Carlos Castaño una alianza para derrocar al entonces presidente Ernesto Sanper Pizano. Estas son las atrocidades que cometió Salvatore Mancuso y les comento esto porque ahora yo les voy a explicar qué fue lo que pasó y por qué el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y oígalo bien Salvatore Mancuso tenía 57 detenciones intramorales 57 en Colombia ser asesino ferial serial paga ser malo paga ser terrorista paga ser de las FARC paga ser de LLN ser de la primera línea ser del clan del golfo eso es lo que está de moda y eso es lo que paga porque a la final porque a la final van a quedar libres y van a quedar con todo ese dinero y con respeto de la sociedad y van a quedar con camionetas blindadas para toda la vida y un esquema de seguridad bastante grande Salvatore Mancuso desde su regreso a Colombia había el presidente Petro había intentado ponerlo en libertad de alguna forma hay una pelea política entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Gustavo Petro quiere meter a la cárcel a Álvaro Uribe por eso pero no es que lo quiera meter a la cárcel es que lo quiere presionar sino obligarlo a entrar a la ley de punto final ¿qué es la ley de punto final? la ley de perdón absoluto ¿para qué? para allí meter a su hijo a su hermano y personas cercanas a Gustavo Petro que pueden quedar en la cárcel y que en algún momento pueden pedir el principio de oportunidad echándole agua sucia a Gustavo Petro pero ellos ellos quedando libre